Música 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 Un camino invierta, ahí puede redar la vida, una tristeza, ahí puede recargar. Un camino invierta, una tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez comprendas nunca. ¿Por qué me alejo? Un camino invierta, una tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso. Un camino invierta, una tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso. Un camino invierta, una tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso. Un camino invierta, una tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso. Un camino invierta, una tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso. Un camino invierta, una tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso. Un camino invierta, una tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso. Un camino invierta, una tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso. Un camino invierta, una tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso. Un camino invierta, una tristeza, me acusas de no quererte, no digas eso. ¡Gracias! ¡Gracias!